Sin ti yo no podré vivir, sin mí tú no podrás vivir ¿Para qué fingir nuestro amor y después nos causará dolor? Mi capullito eres tú, tu capullito soy yo La flor será nuestro amor, amor que no morirá Mi capullito tú, tu capullito yo, serás mi cielo azul, serás puntito a mí Mi capullito tú, tu capullito yo, serás mi cielo azul, serás puntito a mí Morir quisiera que olvidarte, contigo sería mi vida El pago de mis amores, el beso de mi pasión Mi capullito tú, tu capullito yo, serás mi cielo azul, serás puntito a mí Aunque traten de alejarnos, nunca podrán separarnos Serás alma de mi alma, capullo de mi ilusión Mi capullito tú, tu capullito yo, serás mi cielo azul, serás puntito a mí Mi capullito tú, tu capullito yo, serás mi cielo azul, serás puntito a mí Aunque traten de alejarnos, nunca podrán separarnos Serás alma de mi alma, capullo de mi ilusión Mi capullito tú, tu capullito yo, serás mi cielo azul, serás puntito a mí Si, 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 si Gracias por ver el video